Los informes de la Contraloría Municipal revelados por la Unión Sindical de MCALI califican como desfavorable la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la intervención de las empresas entre los años 2007 y 2011. Según Harold Biafara, presidente de la organización sindical, ha habido una falta de gestión y hechos de corrupción. La antigestión en MCALI es total. Todos los años se ha calificado la gestión en MCALI como desfavorable. Entonces es ilógico que la Superintendencia, con una calificación pésima como esa, quiera seguir regentando a las empresas municipales de Cali. Según los hallazgos de la Contraloría presentados por la Unión Sindical, hay debilidades de control y seguimiento de las actividades formuladas en el Plan de Acción de Intervención que ocasionaron pérdidas en la vigencia 2011 en el servicio de energía por 28.593 millones de pesos y en acueducto casi 38.000 millones. Ha desmejorado empresas municipales de Cali porque la antigestión genera malos manejos. Los malos manejos se pueden traducir en corrupción y la corrupción es detrimento patrimonial contra las empresas municipales de Cali. Es que el tema no es que hay que devolverla por devolverla. Se está haciendo todo. Hay la firme voluntad del señor superintendente y esto es claro en todas las reuniones que se han tenido con el señor alcalde, pero este es un proceso que no es. Ve ahí tiene la empresa, se la entregamos, listo, perfecto. Y acaso por eso las pérdidas van a bajar. El directivo sindical aseguró que basados en estos informes se está exigiendo se entreguen las empresas al municipio lo más pronto posible y se termine la intervención. La Unión Sindical interpuso una acción popular para hacer valer dicha petición.